Oferta de casa en excelente estado, sobre 672 metros cuadrados de terreno, en la urbanización Siums Norte B, a la altura del kilómetro 5 y medio de la avenida Villazón. Cuenta con una suite con vestidor, dos dormitorios, dos escritorios, living comedor con bar, cocina equipada con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, alacena y comedor de diario, garaje techado con bauleras para cuatro vehículos, patio, dos jardines. Además, se cuenta con guardia de seguridad las 24 horas. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 180 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.